hola qué tal bienvenidos una vez más a este canal tu canal entre amigas con rosa y valdez a un vídeo más de los blogmas el día es hoy es día 19 de diciembre y como pueden ver aquí tengo todavía las cajas de mi pedido algunos regalos que llegaron por mercado libre no salía a comprar a las tiendas hoy mandé a pedir y pues eso me agradó porque todo llegó a casa no tuve que salir me evité vueltas y si sabía si acaso a una compra nada más y te me falta una ahí si tengo que salir porque son cosas que ya sé de dónde las quiero y aquí tengo esto por envolver así que me ando preparando para para empezar a preparar regalos así que pues empezamos este día en un ratito más continuamos regalos así que pues vamos a hacer un ratito más continuamos y aquí está y aquí está el primer regalo así que así vamos a continuar con los demás y ahorita les sigo mostrando estoy preparando este le vamos a poner el moño y ahora si ya llevamos los regalos este 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 y este 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 así listos los regalos de hoy aún me faltan más por envolver pero aún no los compro solamente me faltan dos y sería todo las voy a invitar a que vean qué es lo que tengo en esta caja les voy a mostrar primero lo que terramar me mandó a mí y es esta cosmetiquera que ya tengo ya una pero la verdad se me dañó el cierre la corte y pues ya tengo una de reposo estoy encantada con la cosmetiquera como esta y otro regalito este es otro regalito que me mandó terramar miren es este rosito de peluche encantada ahora vamos a sacar otro regalito que me mandaron todo esto es este es un set de brochas ahorita se los voy a mostrar miren este es el set de brochas están muy bonitas está muy bonito el botecito miren así que tengo estos dos regalos el set de brochas la cosmetiquera y el osito este es uno de los regalos seguimos viendo qué es lo que más llegó bueno esta agenda yo la pedí esta es mi agenda de este año 2024 esta yo la pedí esta yo la encargué también pedí este es un pedido que me hicieron de brochas y este son unos correctores que también me pidieron y ahorita les voy a enseñar otra caja aquí ya me mandaron los proyectos del mes de enero y me mandaron mis revistas del mes de diciembre ahorita vemos que más que más porque acá tengo otra caja aquí esta es la hoja donde viene lo que yo compré lo que yo pedí y yo pedí estos son unas es un gel para manos este es un gel una crema para manos de santa claus este es para mí para mi cuidado personal y aquí en esta caja viene este regalo también este es un regalo es un producto para mí la regalo por hacer mi pedido en terramar me dieron estos dos estas dos la rochela y este pero este y este me los dieron por navidad y acá tengo sombras estas son sombras acá tengo son como rubores maquillaje compacto y estos son labiales ya abrí dos los labiales los otros dos son iguales a los que vienen aquí ya abrí dos estos son delineadores de ceja delineadores de ceja estos dos son para el cabello estos ya los vendí también están pedidos y aquí viene mi tarjeta de navidad de terramar de terramar en inglés y en español y estos son este es mi libro del mes de diciembre me mandaron otro del mes de enero y mi revista del mes de diciembre eso es todo de mi pedido de terramar unos ya los tengo vendidos y este este si es para mí este yo lo pedí para mí y aquí tengo uno vendido y uno para mí uno vendido dos vendidos y uno para mí y de estos tres no sabía cual quería la clienta y de estos dos creo que si los tengo por confirmar y dos son míos así que esto es lo que esto es lo que me llegó de navidad por terramar y está muy bonito miren está coquetón y así es como estoy vaciando estas cajas y ahorita las voy a sacar las pongo aquí y ahorita me las llevo para afuera nada más voy a organizar voy a organizar aquí voy a preparar para poner los regalos voy despacito muchachas pero miren ya ya puse los regalos de aquí ni se ven pero ahí están abajo ya ya hay regalitos es que el pino si está grandecito miren y el piderul también está muy chiquito pero ahí están los regalos ya y aquí ya le di un poquito más de orden pero no solamente un poquito esto lo tengo aquí porque me dijeron que van a venir por ellos este se me rompió yo tengo que arreglar y este pues me arreglo de aquí el teléfono que miren está desconectado y lo uso aquí tengo la impresora y la laptop para trabajar con lo de Eduardo o con lo mío y pues ya se ya saqué las cajas de aquí bueno apenas las voy a sacar están aquí miren aquí las tengo esto es lo que salió aquí ya limpie porque se quedó como que donde estaba el tape sacudí las sillas y voy a quitar esto de aquí voy a empezar poco a poquito hacer algunos cambios no muchos pero por ejemplo voy a quitar este lladero y voy a limpiar este y lo voy a guardar porque ahorita no lo ocupo así que este a guardar ahí se vienen unos apagones bien fuertes miren se me va es la luz y se escucha el refrigerador pero ya sabemos que hay que hacer un cambio así que por lo pronto no se puede hasta que se consiga un electricista y así deje la mesa porque quiero trabajar aquí con Angélica hacer unas galletas esperemos en Dios que se pueda por eso no puse el camino y yo creo que se lo pongo el mero día 24 para la cena del 24 espero y si no pues así se va a quedar porque sinceramente hay que cuidar el camino de mesa y la verdad si se me hace así como que de mucho cuidado más trabajo así como esta me gusta tranquilito así y bueno esto es lo que yo por el momento no llevo mucho vi una persona ofrecernos unas sillas para Eduardo para que tengan el ciber para que estén más cómodos los muchachos y está estoy viendo eso bueno lo estoy checando pero todo por WhatsApp ahorita así que por lo pronto aquí lo que estaba aquí ya salió ya nada más falta el Playstation de Eduardo no sé dónde lo vaya a guardar está mal puesto está de lado está de lado lo voy a poner aquí no vaya a ser que se caiga y entonces sí esos son los estudios de Eduardo yo creo que ya me los voy a llevar para arriba y ya veremos cómo más hacemos para arreglar aquí porque miren no me gusta cómo se ve y todos los cables eso es algo que no sé cómo le voy a hacer pero algo tengo que hacer para que se vea mejor aquí es un área a mejorar y no sé tengo aquí un papel tapiz que compré en Temo y me dan ganas de ponerlo ahí en la barra pero aún no me decido por lo pronto tirar a la basura lo que ya saqué y esto lo voy a limpiar para guardarlo ok aquí ya tengo la comida hecha que son unas papitas con tomate y cebolla nada más aquí unos frijolitos y aquí hice una carnita así nada más como para tacos para que tengan un poquito de variedad tengo la tapa ahorita a la mano y bueno pues ya calenté tortillas para mí yo voy a comer de lo que nos quedó el domingo que fue compramos pollo loco y eso es lo que yo me voy a comer ahorita acaba de venir una señora porque quiere que le haga una cita en el SAT así que aquí dejé los papeles y en un ratito más se la hago y pues yo aquí voy a estar mis alimentos Angélica y Eduardo ya comieron así que yo apenas voy a comer ya son las casi las no sé ni qué hora son 4.42 así que pues ando nada más con el café ahorita voy a comer esto así que pues buen provecho pero las personas que están en la hora de sus sagrados alimentos y como yo les he comentado aquí ahorita yo estoy escuchando una película de navidad de un abuelo para navidad y ahorita pues que me siente la voy a ver un ratito así que nos vemos en un ratito córrelo mamita para que se venga Peter aquí estuvimos batallando mucho a Angélica y yo para poderle dar las pastillas al Peter gracias a Dios ya va mejorando pero pues hay que completar el tratamiento pero no se deja al final de cuentas lo logramos bueno hemos llegado al final de este video muchas gracias por llegar hasta aquí ahorita me dispongo a ver un poquito de hexatlón me voy a acostar un ratito son las 10 y 3 más o menos de la noche Eduardo se puso muy malito mucha temperatura como les mostré mañana me toca abrir el ciber lavar la ropa a y así como las haciendo todavía lastimada todavía no no veo mejora pero pues ni modo así nos toca trabajar y bueno ahora sí que nos vemos hasta mañana en un próximo video que descansen